soy el maestro doggy gracias por estar escuchando gracias por tu tiempo vamos a contestar esto rápido compártelo cuando tú puedas también recuerda en el canal de youtube en el cala en el canal de erasno y la chocolate está este contenido ve y dale la campanita cada que salga un maestro doggy extra si tú tienes la campanita pum te va a llegar a ya llegó mi maestro hay que escucharlo chingón ahí estamos bueno muchachos la pregunta es la siguiente garbanzo alguna pregunta de ayer o antier lo que pasa es que estaba pensando en lo de la separación pero ya es una pendejada estar preguntando cosas de otro día a los que no saben estamos en un tema con el garbanzo y a veces oye porque no me preguntas en su momento no es que ya después uno pues ya no pienses wey de nada sirve o sea que si hay alumno una pinche alumno que está todo pendejo y dice a lo mañana le pregunto ya no ya estás pendejo ya no porque el alumno no está aquí brody tú sí no pero usted pero fíjese hay una chingada razón porque no le pregunto porque porque no quiero interrumpir su pero al termine al terminar me puede decir quiero comentar a me manda la chingada siempre le digo ya no hay regañaba al niño de chiquita todo pinche chamaco pendejo así yo estoy como wey a chingada ya eres eres perdón que te lo diga pero está haciendo una pendejada yo nunca he dicho que a los niños hay que maltratarlo no 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 cuando lo están regañando así pero yo no le digo eso es maltratar muchacho pendejo pendejo yo nunca he dicho ves y luego por eso se distorsiona todo allá de por sí ves que los antidogis están así como el bar como el bar viendo a ver a qué este tiene que ser una mamá de este wey y se la han pelado por 16 años ya yo creo peleándosela conmigo no van a hallar nada malo aquí brody lo único que van a hallar es una ideología para que tengan una mejor relación puñetas todos esto lo que van a encontrar aquí ya no van a encontrar ahí andan como viejas buscándole a ver por dónde wey déjenselo a las viejas ustedes hombres que me escucha eso déjenselo a las viejas que le hagan de pedo aquí oye pero ustedes wey ustedes cabrones como voy a creer que hayan caído en semejante barbaridad no 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 bien viernes 2 de abril 2021 maestro será normal que se enoje mi esposa por llevarme muy muy bien con mi propia familia mis primas mis tías o etcétera a mí me me llama la atención cuando dice primas y no me quiero enfocar en eso pero a veces también de hombres convivimos más con las primas más más sabrosas pero así que no ese es el caso el brody me me hace una pregunta bien y dice maestro será normal que se enoje mi esposa por llevarme muy bien con mi propia familia mis primas mis tías etcétera mira brody si tú te ibas muy bien con tus primas nada más valió riata porque las mujeres porque nada más con su prima se lleva de poca madre y más con la más buenota si tu prima estuviera bien cateada cateada wey esa vieja tu vieja estaría feliz seguramente si tienes una prima guapa una prima acá y llegas y de besito y un abrazo qué onda kati cómo está kati se ve bien no se escucha muy bien nombre de una mujer kati kati cómo estás kati bien tú y luego posteas en redes sociales mi prima favorita mis primas siempre sale la kati wey sentido común ahora olvidemos de que es prima vamos a la pregunta en general es normal que se enoje mi vieja por llevármela bien con mi familia hermanos todo hermana primos primas tíos tías es normal que se enoje por ningún motivo va a ser normal en qué puto mundo vivimos ya pero bueno eso es lo que yo le escribí ahorita les contesto lo siguiente dice para una mujer mentalmente mal no está bien que te lleves muy bien con tu familia eso les incomoda hacen caras de hecho creen que tú vas a tener las te vas a acoger a tu prima es lo que una mujer que está mal y hasta tus días o sea para una mujer que está mentalmente mal para ellas no está bien que tú te lleves bien con tu familia están enfermas tienen en la mente que te vas a acoger a tu prima tus días no siempre está la tía la mil no la tía buenota no creo que tú tengas garbanzo pero no maestro tenemos primas ahí en veracruz no hablo de tías y una tía pero estábamos en niveles porque el tío jando y mi papá también el tío jando ellos se las dejaban a las no sé pero yo siempre pensé que sí porque tiene unas piernas esas tías no antes tenía que caminar mucho chamorro tenía que llevar la ropa amogrosa pero ahí hacían las cubs pero sabes que están muy hermosas y entonces esos eran los tíos con la tía después más abajo venían las primas donde ya entraba mi hermano y pero no sí maestro muy bien bueno mentalmente es lo que una mujer piensa es que son celosas y les voy a decir algo brodys deben de andar con una mujer que se alegre por las cosas que te alegren a ti que son sanas si tú andes con una mujer que se cada que tú te ves feliz por algo y la ves como media seria esa mujer no 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 te quiere no te ama ni quiere lo mejor para ti hay mujeres que tuvieron una relación o tienen una relación por tenerla porque quieren que es parte de tener ni siquiera una relación es para apoyar a alguien una relación es para echarte porras una relación es para decirle a tu vieja aunque no esté guapa mi amor te es hermosa el la mujer al vato eres el güey más guapo este es una relación sana de pared no cagándoles el palo todo el tiempo él a ella todo a él que que mamada es esa la verdad ahora la respuesta es no es normal que ella actúe así no es normal ahora hay ciertas cosas que pueden pasar la familia tal vez la trató mal y dice cómo es posible que te la lleves también con ellos y me trataron de la chingada o sea hay cositas cómo es posible que pero al final de cuentas la familia para mí es lo más importante más importante porque digo tu pareja es parte ya de la familia eh entonces cuando digan para mí lo más importante es mi familia vas todo también mujer celosa insegura oye pues ahí que dijiste que lo más importante para ti era tu familia y yo que pendeja eres mi familia o sea si me entiendes pero no es muy mal que se ponga celosa o se enoje porque te la lleves bien con tu familia está mal pero te digo tuvo que haber algo si no hubo algo ella está mal pero subió algo compréndela pero también si pasó algo pues ya no puede estar todo el tiempo ahí esto fue tiempo extra gracias maestro compártanlo pongan la campanita y en el youtube en la en el canal de eras de la chocó con él es tiempo extra con el maestro dovi en el youtube y el podcast vamos a escuchar con este tiempo extra con el maestro dovi a la verdad la censura vamos a mangas con este tiempo extra con el maestro dovi el maestro